Baila conmigo, ven acércate Que esta noche la rumba es para ti Siente el ritmo, deja que el cuerpo abre Y que el calor del son te haga feliz Gira, vuela, suelta el corazón Esta salsa es fuego, pura emoción Cada paso un beso en el aire Baila que la noche no acaba aquí Baila, baila conmigo, deja que el mundo se olvide amor Baila, baila, te sigo, siente la magia, el ritmo y el sabor Baila la cintura como un huracán Que en esta pista no hay final Tus ojos brillan bajo las estrellas Y en cada giro tu risa suena bella Gira, vuela, suelta el corazón Esta salsa es fuego, pura emoción Cada paso un beso en el aire Baila que la noche no acaba aquí Baila, baila conmigo, deja que el mundo se olvide amor Baila, baila, te sigo, siente la magia, el ritmo y el sabor No pares, no pares, que quiero más El ritmo del tambor nos llevará La luna es testigo de este amor fugaz Baila conmigo hasta el final Baila, baila conmigo No deja que el mundo se olvide amor Baila, baila, te sigo, siente la magia, el ritmo y el sabor Baila la cintura como un huracán Que en esta pista no hay final Tus ojos brillan bajo las estrellas Y en cada giro tu risa suena bella No pares, no pares, que quiero más El ritmo del tambor nos llevará La luna es testigo de este amor fugaz Baila conmigo hasta el final Baila, baila conmigo, deja que el mundo se olvide amor Baila, baila, te sigo, siente la magia, el ritmo y el sabor Baila, baila, baila conmigo, ven acércate Que esta noche la rumba es para ti La luna es testigo de este amor fugaz Baila conmigo hasta el final Baila conmigo, ven acércate Que esta noche la rumba es para ti Siente el ritmo, deja que el cuerpo hable Y que el calor del son te haga feliz Gira, vuela, suelta el corazón Estas haces fuego, pura emoción Cada paso un beso en el aire Baila que la noche no acaba aquí Baila, baila conmigo Deja que el mundo se olvide amor Baila, baila, te sigo Siente la magia, el ritmo y el sabor Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila